Música Mateo está practicando con una partitura digital. Se trata de un software desarrollado por una spin-off de la Universidad de Jaén que permite eliminar el papel como soporte para los intérpretes. Tenemos una tecnología que es capaz de seguir al músico en su interpretación y señalarle por qué parte de la partitura está, pasándole la página si necesario automáticamente o moviendo un scroll a la velocidad a la que interpreta. Para el músico es mejor que una tableta, así sigue la partitura sin que el músico hace el movimiento con el brazo y pierda tiempo y es más rápido y más tecnológico. La idea surgió cuando el equipo investigaba la separación digital de instrumentos en señales mezcladas y descubrieron que esa tecnología podría aplicarse al seguimiento de partituras. Lo que hacemos es un software que entrena o de alguna manera busca los patrones que hay en la música. El ordenador va escuchando, va anotando las notas que va escuchando y le va diciendo al músico o realmente va siguiendo al músico por el punto de la partitura que va. La aplicación llega al mercado en la temporada 2016-2017 cuando ultimen los detalles que permitirán al músico incorporar y compartir con otros las anotaciones que realiza mientras estudia. Lo que hacemos es que puedan editar la partitura a su gusto y particularizarla como a ellos les gusta para que en el momento de la interpretación puedan utilizar sus propios comentarios y no necesiten estar copiando e imprimiendo en papel la persona necesaria. En esencia es como un libro digital que admite tantas partituras como se desee.